¡Conejita! ¡Ya llegamos! ¡Mapá! ¿Por qué mi mamá no arregló la casa? ¡Ay, se lo diré! ¡No se lo diré! ¡Eh, bien! ¡Nichito, quizá tu mamá, pues, hoy amaneció con flojerita! ¡Ay, por fin llegaste, bombota! ¡Mamá, qué te pasó en la cara! ¿Te caíste de cara, cemento, conejita? Sin bromas, bombota, ¿eh? Esto lo hago para lucir más bella. Bueno, chito, vete a lavar tus manitos porque ya vamos a comer. ¿Qué vas a hacer de comer? Yo no, conejita. Yo vengo de trabajar. Esto es muy agotado. Ay, mira, y yo no amanecí de humor para cocinar hoy, ¿eh? Estoy muy aburrida. Pero, conejita, ¿entiendes? Yo estoy muy cansado de tanto trabajar. Sí, ya lo sé. Trabajas mucho. Trabajas más que un burro. Sí, pero qué bueno que me comprendas. Es más, yo creo que ya es tiempo de que me tome unas merecidas vacaciones. Bueno, dime, ¿y desde cuándo los burros toman vacaciones? Le diremos, le diremos. Mira, ya decidí que en el único lugar donde yo me divierto es en el Salón de Belleza. Sí, se nota que en el Salón de Belleza solamente vas a divertirte. Bueno, mira, arreglas la casa, por favor. Hacen la comida. Ah, y ayudas a Ayito a hacer la tarea, ¿eh? Sin errores. Y ahí nos vemos. ¿Qué? ¿Y quién será, hombre? ¿Bueno? Hola, mi amor. Mi tesoro. Un pedacito de hombre de acero. ¡Hola! ¿Te escucho algo ronco? Bueno, será por los pinagats que no me he comido. ¿Te sientes mal? Es terrible, hombre. Me duele la espalda, la cabeza, detrás de las orejas, en medio de las espinillas. Y lo peor es que tengo que hacer la casa y cocinar. No, 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 no. Mira, de ninguna manera. Tú no haces nada, ¿eh? Para eso estoy yo. Mira, recuéstate en el sofá. Ponte cómodo. Relájate. Bien relajado. Yo haré de comer. Enseguida voy para allá. ¿Vienes para acá? Es que mi conejita es algo celosa. Bueno, si me siento mal, ¿qué importa? Pues tú vente, de todas maneras. ¿Tu conejita? ¿Que no eres tú, Rigoberto? No, yo soy amado. Ay, disculpe, me equivoqué de número. ¿Entonces qué? ¿Ya no vas a venir?